Mi presentación estuvo muy loca, se puede decir, pues me quitaron de mi zona de confort completamente, me metieron al baile, me metieron al ritmo, me gustó mucho porque me gusta mucho la electrónica, no era una cosa que me gusta hacer todos los días, yo soy baladista, lo he dicho, pero siempre es bueno dar un cambio, siempre es bueno dar a la gente, pues ver que la gente vea que puede hacer muchas cosas y me siento muy bien con mi presentación. Creo que el tener lejos en mi familia es 50% bueno y 50% malo, porque para mí tenerlos lejos es difícil, pero a la vez es lo que me motiva, es como un motor, es como la gasolina, pues que todas las mañanas lo que me da el motor, lo que me mueve para poder seguir adelante y pues me encantaría tenerlas aquí, me movería el mundo, pero pues es bueno, creo que es más bueno tenerlos lejos porque me motiva más el poder ganar este concurso y volverlos a ver después, pero estamos bien. Has hecho algunos problemitos de desafinación y también de tiempo, una vez más, te lo dije también la última vez, entonces por favor enfócate bien porque tú puedes llegar a la final, por favor. Laura tiene razón, yo también me doy cuenta, pero cuando estuve bailando pues era como que se me movió el micrófono, bueno, es que es mucha cosa al tiempo, pero son consejos que como siempre digo, pues Laura me quiere mucho y pues yo también la quiero mucho y son consejos que para la final me sirven para poder crecer como artista y ser humano. Así que muchas gracias Laura por darme tus consejos.